Nosotros estuvimos hablando con Roberto Parasuelos, ustedes todos han comentado sobre eso. ¿Y qué? ¿No qué? ¿Hay mucho más? Exactamente. Bueno, ayer después de esta entrevista que tuvimos en vivo con el actor, aquí en la Mesa Caliente, en donde nos enseñara el acta de matrimonio aún vigente de la boda entre Andrés García y su esposa Sandy, o sea, su primera mujer, pues la verdad, al terminar el programa todavía teníamos muchas cosas que preguntarles. ¿Y quieren ver la segunda parte? Claro. Aquí les va las razones por las que Andrés y él terminaron enemistados y además el actor nos dice por qué en sus últimos días él sentía tan extraño a Andrés García y a quien acusa de todas estas cosas raras que le pasaban al actor. Aquí los detalles de la entrevista. ¿Por qué peleaste con Andrés? Yo nunca me peleé con él. Teníamos una separación por un rollo de que si un papel o no y de repente el hijo de Margarita fue y le llenó la cabeza de cosas y le dijo, dice Palazuelos que ya no te quiere ver que porque eres un viejo decrépito. Unas cosas muy malas. Entonces él se prendió y lo alejaron de mí. Y en ese momento Andresito, el hijo de Margarita, fue y vendió el castillo. Pero lo peor del asunto es que vende el castillo y le inventa a Andrés que es a crédito. Él cobra todo el dinero y va y se compra en cash un hotel en Tulum. Y lo tengo documentado. Se lo compra a Chama Toledo. Eso va a ir saliendo poco a poco. Esta señora Portillo nunca vivió con él. Andrés nunca la quiso. O sea, yo fui muy cercano a Andrés. Nunca la quiso. O sea, siempre se peleaba mucho con ella. Ella se casó en mi hotel en Tulum y casi, casi lo terapió para casarse. ¿Me entiendes? O sea, lo agarró en un momento de debilidad y se casó. Pero ellos nunca vivieron juntos jamás en la vida. Nunca. Nunca compartieron el techo. Entonces ella como que quiere demostrar como si ella lo cuidó. Y el rollo, pues sí, lo cuidó el último año. Claro. Porque ya iba sobres. Entonces, ¿crees que fue por dinero que Margarita estaba cuidando a Andrés? Margarita, por supuesto, por dinero que se acercó a Andrés. A terminar, Roberto, un mensaje para ella. Pues Margarita, deberías arreglarte. Deberías arreglarte porque si no, pues vas a tener que litigar y te vas a dar cuenta además que tus abogados que traes pues ni siquiera son especialistas en la materia. Te va a empezar a costar mucho dinero. Mejor agarra y dale el 25% a Andresito. Y la opinión pública va a hablar muy bien de ti porque va a decir, oye, cumplió. A final de cuentas, la última voluntad de Andrés era que su primogénito tuviera el 25% y que no lo llevara al baile Margarita y Rosita, la hermana. Qué fuertes declaraciones de Roberto Palazuelos, quien asegura que lo único que está buscando es que el 25% de la herencia de Andrés García sea entregada a su hijo mayor, Andrés García Junior. No hacía a su otro hijo, Leonardo García, a quien tampoco heredó en este testamento. Tú sabes que a mí me parece que sería ideal que Margarita también estuviera aquí, pudiera tener el tiempo para ella dar su versión. La invitación ya está para Margarita. Nosotros hemos hablado con ella varias veces aquí en el programa y ahora mismo le extendemos la invitación. Margarita, si quieres venir a recutar lo que ha dicho Roberto, aquí estás invitada. No, da su versión, su parte, que también es importante escuchar los dos lados. Y entre otras cosas, también nosotros le dijimos en esa entrevista a Roberto Palazuelos, que efectivamente Margarita ha estado muchos años, yo he sido testigo de eso junto a Andrés, y el último año en su enfermedad, en los momentos más difíciles, ella como su aún esposa, ha estado y estuvo acompañándolo hasta su último suspiro. Y bueno, nosotras aquí podemos tener nuestra percepción, interpretar las cosas, pero no hay nada como escuchar a los protagonistas de la historia. Así que Margarita, te esperamos en la mesa caliente. Gracias. Gracias.